¿Qué tal? ¿Cómo están? Viernes de jurisprudencia, viernes 18 de noviembre del año 2022. En la publicación que hoy nos comparte el CICE, vamos a platicar rápida y brevemente de dos criterios emitidos, uno por el Pleno, otro por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen que ver con el ámbito penal. La primera es una tesis aislada del Pleno, el Registro 2025-529. Su rubro es Revisión adhesiva en el amparo indirecto en materia penal. La persona imputada con el carácter de quejosa puede introducir válidamente en dicho recurso argumentos dirigidos a buscar un mayor beneficio, a pesar de no haber promovido la revisión principal para atacar la sentencia que le fue favorable por servicios formales. En el amparo penal, que es bianistancial, que significa que tiene una primera y una segunda instancia, el amparo indirecto, sucede que muchas ocasiones, cuando se presentaban los amparos contra resoluciones como el auto de vinculación a proceso, ahora con el nuevo sistema acusatorio, llegaban a controvertirse los efectos de la sentencia. Es decir, si el juzgador de amparo, la juzgadora de amparo, notaba que la emisión de la resolución de la auto de vinculación a proceso, un ejemplo, no estaba suficientemente motivada, pues entonces se concedía el amparo para efectos. Esta institución que es muy criticable y que viene de hace varios lustros, pues se ha mantenido todavía hoy en día. La ley de amparo sufrió recientemente una modificación, una reforma que permitió la figura de lo que se denomina revisión adhesiva. ¿Qué significa la revisión adhesiva? Veamos. Cuando se dicta sentencia en un amparo indirecto de primera instancia y que puede ser negando el amparo, concediendo el amparo o sobreseguiendo, estas resoluciones pueden ser motivo de un recurso de revisión que va a ser competencia del tribunal colegiado que corresponda. Si una persona obtiene el amparo, se le concedió el amparo, obviamente que se entiende que no va a interponer recurso de revisión. Pero, si el amparo que le están concediendo es limitado, por ejemplo, que sea para que funde y motive la autoridad, puede interponer revisión, una revisión principal, para que el tribunal colegiado considere si había argumentos de mayor beneficio que lo hubiera beneficiado, es decir, que no hubiera datos de prueba que permitieran una motivación y entonces en ese caso el amparo tendría que haber sido liso y llano. Ok. Pero, ¿qué sucede cuando en un caso se emite una sentencia de amparo por vicios formales? Es decir, porque faltó la fundamentación y la motivación. Y entonces, pues la parte que josa dice, ok, pues igual y cuando se vaya a hacer cumplimiento de esa sentencia de amparo, la juez de control o el juez de control van a reflexionar con mayor profundidad sobre lo que pidió el Ministerio Público en su petición de vinculación. Y entonces, de ese nuevo ejercicio reflexivo, podríamos tener una no vinculación a proceso. Bueno, pero ¿qué sucede si contra ese amparo de forma el Ministerio Público interpone el recurso de revisión y en caso de que existiera la asesoría jurídica? ¿Puede entonces el quejoso adherirse en la revisión solo y estrictamente para que se mantenga esa sentencia o puede pedir, aprovechando la revisión adhesiva, que se amplifique el contenido de la sentencia y le sea todavía más favorable? El Pleno acaba de determinar que sí, porque el quejoso, la persona imputada, se enfrenta a la maquinaria punitiva del Estado y en ese tenor tiene todo el derecho de pedir en una revisión adhesiva no solo que se mantenga el amparo, sino que se vaya más al fondo beneficiándolo siempre. Esto es interesante porque nos está permitiendo advertir cómo se van conformando ya las tendencias en los criterios de la Corte de Justicia. Otro tema que se trata en una tesis subsiguiente, que es por parte de la primera sala, tiene que ver con el artículo 43 del Código Penal de la Ciudad de México, que voy a leerlo, es muy pequeñito. Dice el artículo 43. La reparación del daño será fijada por los jueces según el daño o perjuicios que sea preciso reparar, de acuerdo con los datos, medios de prueba y pruebas obtenidas durante el proceso. Importantísimo el tema de la reparación del daño, reparación integral del daño, pero también es muy importante que la víctima debidamente asesorada pueda ir presentando los medios de prueba idóneos para establecer la existencia de ese daño y que se generen los elementos para poder cuantificarla. Hay delitos que pueden herir susceptibilidades, por ejemplo, el delito de discriminación, pueden haber delitos que dejen notorios daños materiales, otros en que la afectación tiene que ver con el estado de ánimo, como la violencia familiar, etc. Entonces, el hecho de que sea la víctima quien resiente la conducta criminosa, no la excluye de la obligación de aportar pruebas para esa cuantificación, porque lo que está diciendo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia es que se tiene que respetar la equidad, es decir, la igualdad entre las partes. Ni la víctima está por encima del imputado, ni el imputado por encima de la víctima en cuanto a derechos. Y que entonces es obligación de esta parte procesal aportar los medios de prueba conducentes para que en un ejercicio de ponderación el juez de control, perdón, el juez de enjuiciamiento, el tribunal de enjuiciamiento resuelva sobre esa temática. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes.